Un total de 63 femicidios se registraron durante el 2019 en Nicaragua, siendo las mujeres entre los 18 a 25 años las principales víctimas, de acuerdo a los datos publicados por el organismo Católicas por el Derecho a Decidir. Esta cifra alarma a feministas, puesto que en el 2018 y 2017 se registraron 57 y 51 femicidios respectivamente. Durante el 2019, Católicas por el Derecho a Decidir registró 18 muertes entre las edades de 18 a 25 años, 16 muertes entre los 26 y 34 años, 14 mujeres asesinadas entre los 35 y 49 años, 5 muertes de más de 50 años, 4 muertes entre los 13 y 17 años y 2 muertes menores de 12 años. De los 63 femicidios, en 4 casos se desconocieron los datos personales. Los primeros agresores en la lista son las aparejas de las víctimas con un total de 25 casos, seguido por desconocidos, conocidos y exparejas. El escenario principal de los femicidios ocurre en privado, o sea, las casas de las víctimas en un total de 35 casos y la vía pública. El total de femicidios dejó a 65 huérfanos. Marta Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo al diario La Prensa que a pesar de que las mujeres murieron de forma violenta a lo largo de estos años, las autoridades del país no ejercen la debida justicia y no le dan prioridad que se merece este tipo de situaciones. Prueba de eso es que, del total de femicidios registrados en el 2019, apenas 5 agresores se fueron sentenciados. La mayoría se encuentran prófugos, 31 en total o detenidos, 19. Siete hombres se suicidaron y uno fue asesinado.